Ya tu sabes loco, el negro del estilo, Manfredo Zay, representando Lo que yo traigo es explosivo, 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 explosivo Lo que yo tiro es explosivo, 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 explosivo Tengo mis latinas de explosivo, 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 explosivo Traigo el desorden, explosivo, 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 explosivo Eka boom, blam, blam, latino stand up, cuando yo me prendo se mueve pam pam Latinas calientes, pidi pidi bamba, quien puede pararlas moviendo las pompas Mojando la zona, batiendo la cola, bonita figura, botella de Coca-Cola Se quita la ropa cuando oye mi rola, si el beat la calienta mi bola descontrola Seguido me confunden solo por ser mezclao, I don't give a shit si el quetzal tengo tatuado Sigo underground, el negro de las mamis, si quieres mi disco búscalo en el suami Lo que yo traigo es explosivo, 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 explosivo Lo que yo tiro es explosivo, 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 explosivo Con mil latinas explosivo, 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 explosivo Traigo el desorden, explosivo, 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 explosivo Voy subiendo, nivel tras nivel, escalón a escalón Yo sin atraso avanzando, como voy paso a paso Siguiendo pa'lante, pa' atrás el retraso Cogiendo el galope de la yegua chonga Retumba la bocina con mi soroco zonga A las gatas, yo les llamo patojas Y a las santas, yo las hago golosas El estilo no se hace, güiro, así se nace Ni porque te echen mi collar, esto aquí no la haces Esto viene sellado con la eterna primavera Parado con pie firme y tú vas pa' fuera Lo que yo traigo es explosivo, 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 explosivo Lo que yo tiro es explosivo, 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 explosivo Con mil latinas explosivo, 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 explosivo Traigo el desorden, explosivo, 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 explosivo Yo, Dios bendiga a mis enemigos Y a todos esos que hablan mal de mí Porque me hacen más famoso Ya tú sabes, el negro del estilo Manfredo Style 502 Papa Yeah ¡Suscríbete al canal!